Love you. I love you too, sweetie. Look for your Mexican heart, your roots. I swear I will. Hija, vamos a desvelucar a un gringo. Los seleccionados se van a hacer pasar por la familia fake del americano este vende papás. 100 mil bolas a quien firme su contrato. ¿Ustedes se van a convertir en la familia de un norteamericano excéntrico? Gonzalo, Mario, seremos los hermanos de Taylor Somers. Ustedes, las cuñadas del gringo. Mi Yeri será la hija de Gonzalo y Marcia. Usted será la desvalida madre. Somos los Monterropas. La familia mexicana ideal. Yo soy Taylor Somers. Soy Andrea, tu hermana. Vi cómo te miraba. A ti no te ves indiferente. Cuando toda esta farsa termine, vamos a casarlos. Estoy enamorada de Taylor. ¿Cuánto tiempo lleva Zulema siendo tu amante? Asume tu enfermedad. Eres una compradora compulsiva. Desde que te vi por primera vez, me gustaste horrores. Quiero saber si entre mi marido y tú ha pasado algo. Entre más confiado este Tyler, más fácil será quitarle sus millones. Aunque los acabo de conocer, los quiero, los amo. ¿Y dónde está mi padre? La última voluntad de nuestro padre fue ser cremada. El luna está un poco caliente. Tu papá sería incapaz de engañarme. Mi esposa vino a la finca y me descubrió hablando con Andrea. ¿Tu hija se enamoraba de mí? Yo ya no quiero ser tu mujer. Eso nunca lo voy a aceptar. Ella es Marcia Serrano, la mujer que vive con mi papá. ¿Ese es mi sueño? ¿Ir a estudiar a Milán, que es el centro de la moda mundial? Él será tu novio. Hashtag me enamoré de él. Quiero que me ayudes con Sebastián. Estoy enamorada de él. ¡Coteo! ¡Diego! ¿Diego es gay? Creo que encontré al hombre de mis sueños. Trabajar para él será fabuloso. No te tengo miedo. Me estoy enamorando de ti, Andrea. La Mexicana y el Güero. Gran estreno. Este lunes, 8.30 de la noche.